PEGI 18 Bienvenido a Chicago, la ciudad de anchas espaldas y grandes aspiraciones. En Watch Dogs, Ubisoft ha creado un espacio de juego envolvente y superconectado, en el que descubrirás nuevas oportunidades detrás de cada esquina. A través de sus edificios, lugares históricos y barrios, se va creando una ciudad renderizada de forma superrealista, gracias al motor gráfico desarrollado especialmente para Watch Dogs. La iluminación dinámica, el tiempo atmosférico y la física afectan a todos los elementos de este universo, creando una ciudad vibrante y llena de vida. Chicago es una metrópolis bulliciosa, llena de gente muy diversa y con diferente personalidad. Watch Dogs dota de vida a los incontables ciudadanos que pueblan sus calles, dando a cada uno su propia identidad y haciendo que reaccionen de forma inteligente ante el mundo que les rodea. Todos y todo está conectado. Y tú puedes hackear la vida privada de las personas, pinchar su teléfono, ver su música, sus cuentas corrientes, identifica a los delincuentes, interfiere sus comunicaciones, bloquea sus rutas y entra en sus hogares. Cualquiera de esas personas te puede llevar a un secreto interesante o a un suceso inesperado. En Watch Dogs, las oportunidades te buscan a ti. Tienes el control de una enorme red digital. Pero recuerda que tus elecciones tendrán consecuencias. La policía no quiere que un vigilante ande suelto y tu imagen aparecerá en todos los medios de comunicación. Si te cruzas con la persona equivocada, alguien pondrá precio a tu cabeza. Y te verás obligado a pagar por los bajos fondos de Chicago. La ciudad se ha diseñado para sorprenderte. Cualquier ciudadano puede ser una víctima, un asesino o quizás otro jugador acechando en tu propio juego. La conexión es un poder que puedes utilizar contra otros jugadores en la comunidad online. Cualquiera puede ser tu enemigo. Y cualquiera puede estar vigilando cuando menos te lo esperes. Watch Dogs aporta un sinfín de posibilidades, desafiando al jugador a observar, descubrir e inventar nuevas formas de conectarse con el mundo. Watch Dogs reúne el poder de toda una ciudad en la palma de tu mano. Y entonces te plantea la verdadera pregunta. ¿Quieres tú un semejante poder? 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 ¿Quieres tú un semejante poder?